Veamos cómo, en apenas unos segundos, Gustavo Petro nos da una clase sobre cómo mentir. Con eso se han hecho inversiones en el extranjero, siempre en propiedad de la administradora de las pensiones y no de los cotizantes. Pero nadie realmente se ha pensionado durante estos 30 años. Sencillamente, mentira. Durante los últimos 30 años, cuando ha funcionado el sistema RAIS de ahorro individual, se han pensionado a través de ese sistema unos 280.000 colombianos. Una cantidad de personas similar a la población de la ciudad de Armenia. 170.000 personas no más. Y luego intenta corregir el presidente con una inexactitud. No son 170.000 los pensionados, sino más de 280.000. Pero no me crean a mí, créanle al propio gobierno de Gustavo Petro que recoge este dato, esta estadística y la valida a través de la superintendencia financiera. Más de 280.000 colombianos, 110.000 más de los que dice Gustavo Petro, se han pensionado a través del RAIS. Pero al final, Gustavo Petro lo que intenta argumentar es que las personas no se pueden pensionar en el RAIS y sí se pensionan en colpensiones. Lo que no nos cuenta Petro, o sea, nos está narrando una media verdad, es que Colpensiones, antes de Seguro Social, lleva 80 años operando. Apoyo. Tendréis una compensación. Tendréis un litivo a vuestras penas y a vuestros dolores. Versus las AFPs, el sistema RAIS, que apenas completa 3 décadas, 30 años. Por lo tanto, son incomparables, porque en colpensiones la edad promedio de los afiliados es mucho mayor. Más del 37% de los afiliados tiene más de 55 años, ya están cerca de pensionarse. Lo opuesto de lo que pasa en el sistema RAIS de ahorro individual, donde solamente el 4%, un poco más del 4%, tiene más de 55 años. A la mayoría de los afiliados les faltan varias décadas para pensionarse. Comparar peras con manzanas, el RAIS con colpensiones, es lo que hace Gustavo Petro para intentar engañarnos. Falsedades, medias verdades e inexactitudes. Todas estrategias que el presidente usa con un solo fin. Convencernos de que es buena idea confiscar el ahorro pensional de 18 millones de personas y usarlo en un programa populista como el que presentó para ser presidente de Colombia. Bueno, Demar, ¿qué se hicieron los indígenas que estaban en la Plaza de Bolívar amenazando con meterse al Capitolio Nacional? Se desaparecieron. Por fin salieron de Bogotá después de una larga negociación que llevó a dos manifestaciones, doctor Fernando. Tanto viernes como fin de semana intentaron ingresar a las malas al Capitolio. Dos intentos tuvo que la presidencia enviar el ESMAD para impedir que ingresaran los indígenas. Ayer se conoció de un acuerdo al que se llevó con Fernando Velasco, que es el nombre clave en las regiones. Con los que llegó al acuerdo para poder cambiar los protocolos de prestación de servicios de salud en la región del Cauca a ese grupo indígena que son docentes. En el departamento del Cauca. Lo curioso que me llama la atención y muchísimo, doctor Fernando, es que entre esas promesas está que a través de la reforma a la salud van a poder brindarle soluciones efectivas a este grupo de indígenas del Cauca. Lo digo curioso, doctor Fernando, porque resulta que en la reforma a la salud no se dice nada de los regímenes especiales. Y recordemos que en el caso de los docentes del Cauca y de todo el país, el régimen es especial. Así que no entiendo cómo les van a cumplir con una ley que nada tiene que ver con el régimen especial del docente. Bueno, muy bien. Pero en todo caso negociaron con ellos y se fueron. Y se fueron. Esa es la verdad. Pasaron de defender el gobierno Petro el día de la marcha en contra de Gustavo Petro a atacar al gobierno de Gustavo Petro en los subsiguientes días porque nadie los escuchaba, no les daban la cara y ellos estaban exigiendo sentarse a hablar para poder negociar. ¿Ya negociaron? Ya se fueron. Bueno.